Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Arisamel y esto es Los Ojos del Espectador. Hoy día daré mi opinión sobre los dos primeros episodios de Los Anillos del Poder, la serie precuela de El Señor de los Anillos, hecha por Amazon y que hoy día se han estrenado. La serie me gustó, no me gustó, es una buena adaptación de Tolkien, lo veremos en este momento. Muchas gracias por escuchar este video y empecemos. Después de mucho esperarte estrenó los dos primeros episodios de Los Anillos del Poder. ¿Será una buena adaptación de las obras de Tolkien? Bueno, los últimos trailers no me dieron un impacto necesario, digamos, no me gustaron. Más bien parecía una adaptación genérica o una serie genérica medieval. No tenían eso que me atrajo. Bueno, el último trailer, como les digo, no me gustó, no despertó mi interés, pero de todas maneras quise ver, a lo mejor la serie me sorprendía. Y voy a ser sinceros, no me he encantado, pero tampoco lo he odiado. Eso es algo para mí importante. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las críticas en negativo contra la serie, decidí ser y ver lo que realmente nos querían dar. Y sí, ha habido cosas que me han gustado y otras cosas que no. Ahora, me concentraré en la historia. En la historia, porque hay que ser sinceros, si han respetado el lore. Y como les dije, yo no soy un purista de Tolkien. Yo soy una persona que me gusta disfrutar las películas, las series. Pero, si la serie está muy bien planteada, si la serie es coherente, si la serie tiene, digamos, una base sólida, sí, puede gustarme, aunque se pueden tomar ciertas licencias. Después voy a hablar de la producción, de la factura técnica, que hay que ser sinceros. La serie se ve muy bien, pero vamos a hablar con lo que es importante en la historia. Aquí empezamos con una buena introducción. Nos muestran a Galadiel y su hermano, y cómo se inició esta guerra. Y cómo esto afectó a la Tierra Media durante tantos siglos. Vemos también, a mí me gustó cómo esa complicidad, ese amor a hermanos que existían de ella. Y cómo ella, la muerte de su hermano durante la guerra contra Mordor la afecta. Y esto genera en ella ese deseo de venganza, ese deseo de destruir a todos los que en algún momento dañaron a su hermano y a su mismo pueblo. Y aquí podemos ver que el personaje también cambia. Bueno, yo sé que la guerra cambia en este aspecto. Y vemos aquí el personaje de Galadiel se convierte en una especie de ser que solamente busca la venganza, destruir a sus enemigos. Y ahí vamos a ver también algo que no me gustó mucho. Fue que el personaje no le importaba sobre quién pasara, solamente quería cumplir su objetivo. Incluso poner en peligro a sus soldados. Lo cual me pareció a mí que estaba mal, que no tenía ese dote de líder. Solamente quería cumplir su misión al precio que sea. Sin importar si estaba bien o estaba mal. Inclusive Elrod le dice, otro personaje importante también de la serie, que el Alto Rey estaba muy molesto. Aquí, por ejemplo, también quiero hablar del personaje de Elrod, que me parece un personaje distinto a lo que vimos en las películas de El Señor de los Anillos. Aquí vemos un personaje más, digamos, más amable, más, bueno, más, digamos, afable, que es más accesible, la palabra, accesible a todas las personas, a las razas. No lo digamos al personaje que no mostraba emociones, que parecía un personaje duro, un personaje que no hablaba, un personaje que no expresaba nada. Aquí sí, vamos a un joven, en este caso un joven, sí, que tiene una gran amistad con Galadriel, que tiene amistad con los enanos, que tiene todo, que busca conocer a los que están a su alrededor. Y, bueno, la historia también nos muestra diferentes razas. En este caso tenemos a los elfos, a los enanos, a los humanos, y también a los pelosos. En este caso serían los hobbits pobres. Digamos que no estoy a favor de eso ni mucho. ¿Por qué? Porque sé que la obra está ambientada siglos antes de la aparición de los hobbits, por lo tanto, entonces, más o menos, proto-hobbits, pelosos, como le llaman, son los antitestos de los hobbits. Y vemos, a pesar de que están todos desalineados, que están prácticamente viviendo la indigencia, que parecen hippies, van a ir evolucionando poco a poco. Y el personaje de Nora, o el Nora, que es el personaje de la joven, me hizo recordar un poco a ese personaje de Bilbo Bolsón, que ha deseado una aventura, de conocer, de explorar más allá de su círculo, de su pueblo, de su campamento. Y el personaje de Poppy, su amiga, que es como dicen su aliada, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque nos mostraron esta amistad con Sam, entre Frodo y Sam. No digo que no, me encantó. Me hizo recordar mucho ese aspecto de El Señor de los Anillos. Luego también vemos aquí en esta historia que los personajes, es una historia fragmentada. Es decir, hay varias razas, varios momentos en la historia, en que estos personajes se van a unir en un determinado instante. Y esto nos va a mostrar el posible progreso de la serie, en unos cuantos capítulos, porque recuerden que son solamente dos capítulos que se han estrenado. Y vamos a ver cómo se desarrolla la serie a lo largo de todos los ocho capítulos, y de las posibles temporadas, si es que la serie es renovada. Digamos que los nuevos personajes, voy a darles el beneficio de la duda. Por el momento, no digo que son malos, ni tampoco que son buenos. Por ejemplo, el personaje de Lord Seringhor, me gustó porque quiero saber qué significa esa nueva forja, esa nueva arma que él quiere construir, ese deseo de construir algo que sea poderoso. Aquí me está llamando la atención. Yo creo que esto podría servir, ¿para qué? Para que en el futuro se puedan construir estos famosos anillos de poder, esas armas que usa el personaje de Sauron. De Sauron, perdón. Luego también tenemos los personajes de Aarondir, que algunos lo conocen como el elfo de color, y su relación con esta joven llamada Browning, que es la curandera del pueblo, y que tiene una incipiente relación. Aquí lo que me gustó en esto fue que quisieron repetir la historia de Aarondir y su amada, la joven, la reina, la princesa elfa. Y sí, me gustó mucho. Pero voy a ver algo que no me gustó mucho también en el personaje de Aarondir. Bueno, más que todo los elfos que ellos juzgaban y prejuiciaban a los humanos por lo que habían hecho sus ancestros. Y también existía esa disparidad, ese odio entre humanos y elfos. Y lo podemos ver cuando Galadriel es llevada, bueno, salvada, en una balsa donde las personas apenas la ayudaron pensando que era un mara, pero cuando descubrieron que era un elfo, prácticamente la quisieron matar. Entonces veo que existe un odio por la guerra que hubo, y que muchos humanos apoyaron al villano Mordor en esto. Después, en los personajes, por ejemplo, de El Alto Rey, sí me gustó bastante. El personaje de Hans Rod, el personaje que ayuda a Galadriel, sí, lo apoyó, me gustó también. Ahora también, el personaje que tengo un poco de dudas es el personaje de Theo, el hijo de Brownie, porque encontró una especie de arma. Esa arma podría ser en el futuro peligrosa. Y también me gustó mucho ese odio que le tiene el personaje de Aaron Dean, porque, bueno, a pesar de lo que ha pasado, la gente les odia todavía a los demás. Después, dos personajes que me han gustado, y a pesar de que me pareció genial su interpretación, fueron los personajes del príncipe Duri y su esposa, la princesa Disa. Me gustó mucho esa, digamos, esa dinámica familiar. Nunca la había visto, eran una familia de enanos. Y también me gustó cuando Erolt llegó hacia el pueblo de los enanos, desafió al príncipe en esa competencia de yunque. Un poco innecesaria, pero bueno, es para dar un poquito al dramatismo. Pero me gustó ese, cuando ya él pierde, porque nunca le vas a ganar a un enano partiendo piedras, y cuando ya estaba con el príncipe Duri, él se sincera le explica que por qué le tiene tanta aversión en ese momento, porque él nunca estuvo con él. Él se fue 20 años, se olvidó de él, no lo, no lo, no estuvo en su boda, no estuvo en el momento de sus hijos. Aunque hay que diferenciar que los, para 20 años para un hijo es prácticamente nada, pero Duri lo sintió, sintió que su amigo lo había abandonado, que su amigo no le importaba. Y eso fue lo que realmente a mí me gustó bastante de esta historia. Esta amistad, porque... Bueno, las tramas ya se están poniendo. En este caso tenemos una de las tramas más importantes, que es la venganza de Galadriel y cómo encontrar a sus enemigos. Que sí, puede ser interesante, pero si le ponen una buena historia y realmente hacen que el personaje evolucione, evolucione, sería genial. Otra cosa también que me gustó mucho fue la curiosidad de Eleanor. Que me pareció muy bien, porque da indicio que ella en el futuro va a ser muy importante para su comunidad. Tal vez eso signifique que en el futuro ella sea la que hace que los hobbits, bueno, los pelosos, se transformen en un pueblo más civilizado o mejor en su pueblo. Otra cosa también que me gustó mucho fue sobre Mordor. El origen de Mordor va a aparecer, o en este caso, Sauron. ¿Cómo será? ¿Quién será el enemigo? Pero algo que realmente me llamó la atención fue el final del primer capítulo, cuando aparece este meteorito, que yo pensaba que era Saruman, pero en realidad aparece este misterioso hombre. y yo, no quiero equivocarme, pero hay un 70% a que este misterioso extraño, este exfarastero, este visitante del cielo, es Gandalf. Es la única persona que me llama. Además, tiene conocimiento de magia, cuando se conoce con el personaje de Eleanor, genera toda esa especie de fuego, de las árboles, cómo se mueven. Y yo dije, ese es Gandalf, ese es Gandalf, Gandalf, Gandalf. Tiene, estoy cerca del 70%, 80% seguro que es Gandalf. Otra cosa también que me llamó la atención es que, bueno, este extraño va a ser importante, por eso creo que quiero saber más sobre este personaje. Y otra cosa que me gustó mucho durante la serie fue ese misterio que tiene el padre de Durin con su hijo, con el joven. Quiero saber qué pasa, cuál es el secreto que tienen los enanos. De repente han descubierto algo que en el futuro va a ser muy importante para los hobbits, o perdón, para la Tierra Media. Me hice recordar mucho lo que era la historia del hobbit, del dragón, pero sé que en esta escena no va a aparecer. Ojalá. Pero, después de esto, los personajes están muy bien diseñados, aunque he podido ver algunos aspectos que me han gustado y otros no. Por ejemplo, ya, lo que no me gustó mucho fue la forma en que Galadriel se presenta. Es una persona dura, obsesionada por la venganza, que no sabe perdonar. Además, algo que no, no digamos no me conoció, sino que lo veo un poco ilógico y real. Está bien, tú no quieres ir a la Tierra imperecedera, a la Tierra prometida, al cielo de los elfos. Está bien, pero ¿por qué hacerlo en el último minuto? Porque, como dicen, aferrándote, como dicen, a salir ya. Lo hubieras hecho antes, pero bueno, es un dramatismo. Pero otra cosa también, por favor, de cuántos días están nadando y después encuentran esta barca, hay un poco de ilógica, pero bueno, estamos hablando de una serie de, Rosaní, de una serie de fantasía, donde pueden hacer pasar cierta licencia, cierta resistencia de los personajes. Otra cosa también que no me, digamos, no me gustó mucho, fue ese, como les expliqué hace rato, sobre el personaje de, 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 sobre ese odio que tienen los humanos y los elfos. Ahí la parte que no me gustó, para que habla sobre que los, los elfos no confían en los humanos, ni los humanos no confían en los elfos, y que ellos están constantemente en, de, 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 un desacuerdo, que no se gusta, que ellos quieren estar esperando que se vayan, pero, yo considero que esperemos más adelante, como se recibe esta situación, sabemos que más adelante, el mal se va, va a regresar, y todos tienen que unirse para pelear, y, aquí voy a hacer algo que me, digamos que sí me gustó, y no me gustó al mismo tiempo, la aparición de estos orcos, digamos que estuvo bien, bien hecha, sobre todo como destruir la ciudad, y como el personaje de Arandor, y de, Bronin tienen que ir por diferentes partes, por, a ese pueblo, perdón, a encontrar los datos, y encuentran todo destruido, todo sin, sin, sin personas, sin nada, y como ella regresa, nadie le cree, y tiene esa pelea con el, con este monstruo, con este orco, perdón, y hay que ser sinceros, los, eh, pueden, se puede entender si el orco fuera un orco débil, si no tuviera tanta fuerza, pero, ah, tuvo fuerza para romper muchas cosas, para lanzar a las personas por los aires, y aquí, y aquí, bueno, que al final de todo, lo vayan, lo vayan, lo vayan decapitado, y lo hayan presentado ante los, ante los, los miembros de la aldea, y eso un poquito, bueno, te puedo aceptar esto, pero tendría que haber sido más orgánico, la lucha, más, más feroz, algo que realmente interese, no digo que estuvo mal, estuvo muy bien, pero, que una, una mujer y un niño puedan ver, bueno, un adolescente, se pueden vencer a un orco, que ya está, bueno, que es un poco más, que es el, que es más fuerte que un hombre, entonces, ahí hay un poquito de discrepancia, pero, lo afecto porque es una serie, el serrador tan, y es una serie de fantasía medieval, y ellos son los, casi los protagonistas, bueno, uno de los protagonistas, así que tendrían que dar un poquito, de más de, de drama y énfasis, otra cosa también, que me gustó mucho, eh, bueno, que digamos, que me gustó, fue que los personajes, eh, se están reuniendo, se están, se están presentando, y, sabremos, si estos personajes, van a llegar al final o no, y una cosa que, ahí también voy a mencionar, que no me gustó mucho, y disculpenme, por el que, ser un poquito inconsistente, lo que no me gustó, y lo que me gustó, fue ese salto, de que estaban en el reino de los elfos, al reino de los enanos, me hizo acordar, estas últimas temporadas, de Juego de Tronos, que parecían, que se le transportaban como Goku, a igualito, y, hay cosas que la serie, puede mejorar, si, ahora, y otras cosas que no, de cuanto, en cuanto a la historia, ojalá que la historia, eh, como digo, no me gustó mucho, pero tampoco la odié, y hay personajes, que realmente me sorprendieron, entre los personajes, que me sorprendieron, como les dije, fueron, el personaje de Eleanor, el personaje de Duny, y de Diza, el personaje de Ernor, también me pareció muy bueno, pero Galadriel, y Arondir, están entre sí, y no, y que pueden mejorar, después, el personaje de Teo, parece un poquito odioso, pero, eh, ese objeto que encontró, puede ser algo muy importante, para el futuro, de la Tierra Media, los pelosos, yo creo que, con el personaje de Eleanor, van a evolucionar, van a cambiar, o de repente, va a afectar algo, y sobre todo, quiero saber, quién es el extraño, en cuanto a, a la manufactura, la producción, hay que ser sinceros, mis respetos, las escenas, los fotogramas, que se podían ver, están muy bien diseñados, están perfectos, está, se nota el presupuesto, se nota, el vestuario, aunque, ciertas cositas, por ejemplo, en la escena, que Galadriel está llegando, y se aparece, en la golondrina, ahí, creo que estaba un poquito, no me gustó, se notaba algo, no sé, irreal, en esa parte, parecía, bueno, tal vez quiero indicar, que fueron como un, como era, como una, una secuencia onírica, ya que iban a ingresar, ese mundo, al mundo, al mundo imperecedero, y creo que tal vez, esa sea la, la alegoría, la semejanza, luego, voy a decir, que los estudios, estuvieron bien, los cuadres, las escenas, cuando pelean, contra los, en la, durante la batalla, contra los, sirvos de modor, me pareció, genial, fantástico, ver a todos, tantos personajes, y las escenas, pero, pues, voy a dejar para el último, la producción está bien, perfecta, muy buena producción, en cambio, el guión, el guión puede mejorar, a lo largo de los episodios, y esperemos que, como he leído, que va a tener, solamente, ocho episodios, esperamos que, el señor, el señor del poder, cumpla con su propósito, que no solamente, hacía una, una obra, solamente para, forzar la inclusión, yo estoy a favor, de la integración, no de la inclusión forzada, si integras un personaje, de cualquier raza, de cualquier género, pero que su personaje, esté bien construido, no importa, que sea lo que sea, pero que esté, bien construido, yo, considero que, el señor de los anillos, en este caso, los anillos del poder, puede mejorar, y todos, los dos capítulos, les digo, no me han gustado, no me han encantado, wow, wow, no, pero tampoco, lo he dado, dirámos, del 1 al 10, le doy un, entre 6, a 6,5, la película, puede mejorar, la serie, puede mejorar, o puede encaminar, tal rotundo fracaso, así que, bueno, muchas gracias, queridos espectadores, espero que les haya gustado, este video, y más adelante, comenzar a subir más contenido, solo que por mi trabajo, no tengo así tiempo, muchas gracias por todo, y me despido, mi nombre es Isabel, y estos han sido, los ojos del espectador, mi opinión sobre, los anillos del poder, capítulos húmedos, hasta pronto, gracias por ver el video, si te gustó, dale like y comenta, y compártelo con tus amigos, estamos atento a tus comentarios, suscríbete al canal, y activa la campana de notificación, suscríbanse, y síganme en mis redes sociales, para comunicarnos,